Por más que intente no se va de mí, por más que intente no funciona no así, por más que hiciste a confusión, no me acabas con eso, no, no. ¿Será tan malo ese silencio? ¿Yo por qué no entiendo? Quizá me manejo ver tanto cielo, no, 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 si de mi sombra es suficiente, al menos debería serlo, pero cómo convencerlo el corazón que quiere decir a otros ojos. No sabe nada de silencio, no sabe nada de silencio, por más que intente no se va de mí, por más que intente no funciona no así, 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 por más que intente no se va de mí, por más que intente no funciona no así, Formas que insista no funcionar Nunca, nunca, nunca me ha abandonado ¿Cómo despedirme ahí también a poco? 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 Con el balance de mis brazos Solo respiran con abrazones En ambos clubes que me anuncian Eviando las zapatillas todos Menos comprenden el silencio Menos comprenden el silencio Menos comprender el silencio Por más que intente no se va de mí Por más que intente no funciona no así Por más que insista no funciona No se va a correr no Por más que intente no se va de mí Por más que intente no funciona no así Por más que insista no funciona Nunca, 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 Gracias por ver el video.